El municipio de Santo Domingo sigue postergando la información requerida por el defensor provincial del pueblo, Cristóbal Tenorio, entre ellas la publicación de audios y de las actas de la primera sesión realizada para aprobar la ordenanza que generó el incremento del valor de los suelos y edificaciones e incidió en el alza del impuesto predial. Esa es una información que ellos tienen la obligación, como identidad pública, enviar a esta entidad pública, así como a la defensoría del pueblo. Bueno, no adelantemos criterios, no quisiera pronunciar en ese sentido, pero esperemos que todas las personas actuamos de buena fe. El funcionario dio un ultimátum al municipio para que entregue la información. Cualquier atracción inmediatamente que tengamos que hacer durante las 48 horas siguientes, sea con el pronunciamiento o alguna situación extrajudicial o judicialmente, que tengamos que hacer en caso de que no envíen toda la documentación o de requerir, como dije, alguna acción más de poder convocar a otra audiencia aquí en la defensoría del pueblo. Mientras tanto, los miembros de la Plataforma de Defensa de los Derechos de los Contribuyentes se acercaron la mañana de este lunes, donde el defensor, esperando su pronunciamiento que debió hacerlo la semana pasada. Me he declarado en resistencia, como hemos llamado al pueblo de Santo Domingo, a declararse en resistencia tributaria y a no pagar, hasta que este elevado costo que ellos han impuesto, y redundando el término, al impuesto predial, realmente quede sin efecto. Alfredo Villarroel, miembro de la Plataforma, señaló que tienen todas las evidencias necesarias para que se derogue la ordenanza de la elevación del uso del suelo y de las edificaciones. Incluso, aseguró tener los audios que el municipio no quiere entregar. El municipio tiene dos opciones. La una, que sería la más decente, que es devolver en efectivo todo lo cobrado en exceso. La otra, que es un poco indecente, y que es devolverle al ciudadano una nota de crédito. Tenorio señaló que este jueves dará su informe oficial para acompañar a la Plataforma en su proceso administrativo o legal, si lo requieren.